Bastante balance. Cada viaje de Boriparaca o Dakota per igual Dr. tras finales deb superstar delermo. La otra RZ Alantanga Correctamente. Vamos a seguir a Bergen. Bergen. Bergen ta tiraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Goal! Ura Ataca, Ura Ataca ¡Gol! ¡Sanluch Bergen! ¡Sanluch Bergen! Pues Paz pesticide, ha. ¡Mamita querrita! ¡Qué golazo! ¡Mita misabos!